Claro, te parieron. Claro. Taliste es un semidiós. Ya sé. Moongral. Moongral fue el equivoto de las balas, ¿no? Ese sí que es un monstruo, pero el lolito yo te digo que es muy buen jugador, pero yo creo que está un poco sobrevalorado. El mejor jugador de español. No, pero está muy mitificado, ¿eh? Sí, ya casi ni juega al fornite. Y hace vídeos casi. Bueno, espero que no haces vídeos, ¿eh? Bueno, ahora mismo, lolito. ¡En Cáceres! ¡Una pistolita azul! ¡La mejor arma del juego! ¡Guau! ¡Una banana! ¡Hola, banana! ¡Ven! ¡Que te pelo! Ahí, ahí, pela. ¡Mirame la fuma! Dani, tío, eh... juega mejor esta vez, por favor. ¿Y vosotros? ¿Y vosotros qué? ¡Ven! Venga, otro muerto. ¿En qué queda eso de ir juntos? Vale, siguiente. ¿Quién quiere morir? ¿El siguiente? Ah, no, es peli. ¿Quién es el siguiente que quiere morir? A ver, ¿dónde está? Pues ahí. ¿El siguiente que quería morir? Aquí, mira, aquí está. Este me lo cargo yo. Hazle la... Hazle la... Hazle la... Y ahí está el siguiente. Muy bien. Exactamente. Mira que querían... Unas tortitas... Unas tortas. Con 6x tentación. Sí. Pero murió. Exactamente. Lo conozco, pero por eso. Básicamente. Pues yo oigo sus canciones. Y mi hermano. Te digo, treja. Treja, eh. Tú ponías que es tentación y te da sal, eh. Y... Y tu skill en Fortnite sube. ¿Eh? Que si escuchas a tentación, tu skill en Fortnite sube. Tienes más skill. Lo sé, ya lo sé. ¿Del 1 al 10? ¿Cómo crees que sería bueno? Mmm... Un 7. Un 7. Seamos realistas. Un 7. Está bien. Te... Te pondría más notas, pero porque... Como que vas muy a lo loco. A ver, cuanto yo quiero puedo jugar en plan táctico. Eso. Ya no voy tanto a saco muchas veces. Eso es lo que queremos. Alguna vez. Nosotros somos... Nosotros somos gente táctica. Nosotros... Yo solamente... Yo solamente juego táctico cuando estoy en arena. Bueno, en arena también voy un poquillo a saco, pero... Tengo un dúo. Ostras, vale. ¿Lo ves? Eso es importante. Comunicación. Ope. Eso es importante. ¿Dónde estás? ¿Qué es lo más básico de Fortnite? A ver. ¿Qué crees que es lo más básico de Fortnite? Pues... Construcción. Armas. Estar a tope de vida. ¡Puntería! Y la puntería pa' cuándo. Eso, Dani. La puntería pa' cuándo. Eso... No, no. Yo soy muy bueno. Y la puntería pa' cuándo. Ya. Yo soy el segundo mejor de este grupo. No, eres el primero. Igual. Ah, mira. Gracias. O sea, que... Me... Me sale mejor que tú, ¿no? A ver. Nunca... Nunca os enseñé mi verdadero nivel. Nunca. Ojo, eh. Yo creo que sería el momento de demostrarlo bien, bien. No. Nunca me... Nunca me pongo mi... Nunca... En serio, ¿no? Nunca mostré mi verdadero nivel. Bueno. El único que le ha visto es mi hermano. Eso, en parte, está bien porque es como que... Dosificas tu nivel, ¿no? Es como... No creo que mis rivales sepan de qué pasta estoy hecha. Hmm. No, pero eso... Eso es como en Dragon Ball, Dani, tío. No puedes... Eso te va a decir. Dragon Ball Super. Claro. Para que salga el Super Saiyan, tienes... Sabes, tienes que tener una razón. Sí, sí. Exactamente. Sí. Bueno. Bueno, bueno. Tu razones tendrás. A ver. Bueno. Yo solamente algunas veces... Nunca me tengo que poner en serio. Solamente contra mi hermanito. Ya tienes la razón. Exactamente. Mi hermano es muy grande, pero no es tan bueno como mi hermano. Imagínate, de los cuarenta y tres... No, cuarenta y... Sí, cuarenta y tres enemigos restantes, sin contarnos a nosotros, todos ellos son tus hermanos. Ponte como él. Imagínate que son todos él. Tú dices... Cachi, ¿sabes? Es como... Tengo que... Sería... Bueno. Me salgo de la partida. Apago... Apago el equipo, ¿no? No. Te lo... Perdonaré. Rompo la consola... No. Primero. Me salgo del fornite. Desinstalo el fornite. Ahí está. Otra persona como yo. Apago la consola. Rompo la consola. La tiro por la ventana. La vuelvo a coger. La vuelvo a tirar. Luego la vuelvo a coger. La vuelvo a tirar. Luego la aplasto. Luego la tiro a la basura. La cojo. Y la vendes a game. La rompo más. Cojo un bate y la rompo. Ah, y lo vuelvo a tirar por la ventana. 55 veces más. Y luego lo vendes a game y te compras la play 5. Claro. No, la play 5 no. Que a mí no me gusta. La Xbox. Xbox. Un bot se piso. Si es fácil. Es medusa, es medusa. Cata te también es la medusa. Sachi. ¿Y cómo me robó la pistola? La... La... La disco es que me compré esto aquí. ¿Por qué? ¿Por qué te la compraste? Navidad, ¿no? Porque eso es daku. Está bien. Está bien. Es que tengo una combinación. Es que tengo una combinación. Otaku. Que cosa mía. Tengo el pico que dieron gratis por navidad. El... Mira. Mira lo que llevo. Mira que otaku queda. Queda muy otaku esta cosa de navidad. ¿Qué habéis pedido? ¿Cómo? ¿Qué habéis pedido? Mmm... ¿Pedido de qué? ¿Pedido de qué? Ah, papá noel, hombre. Para el papa. Ah. ¿Qué habéis pedido? ¿Qué habéis pedido ese hijo? Ah, ahora no ponemos el papá noel. Bueno. Qué falta de respeto el papá noel. Que es nada. Que no te conozco. Yo le puse... Le puse galletitas y un vasito de leche. Y tan rico que estuvo. Yo también se lo pongo. Ué, no conduzan un avión. Si no saben... Venga, venga. Avión, avión. Mirá, mirá. A ver, el primero que sabe. ¡Guau! Por fa... Por fin alguien que sabe pilotar el avión. Mirá. Mirá, Dere. Yo... Yo le pedí unos legos, papá noel. Pues vayas de acá acá. Unos legos. Lo peor que haya visto en mi vida. Los legos pa' qué? Los legos. Pa' regalárselo a un amigo un huevo. No, no, no. Es familia. Pa' venderlo por Twitter pa' Pa' que te den como 400.000 euros por eso. Ay, no. Madre mía, eh. Pues... Porque no te he contado, pero hace poco vendí una cosa en Ebay. Y... Hice buen negocio, eh. Y... Cuando sea mayor ya veras como están marcar y todo, ya veras, ya veras. Los negocios. Ahí están, ahí están. Pero si eres youtuber ganas mucho dinero. Disparale, disparale. No da ni una bala, ¿te lo puedo creer? Madre mía. ¿Conociste a mi? ¿A quién? A mi. A mi. Dani, salte, salte. Inyección. No, mi avión. FBI, 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 open the north. FBI, open the north. FBI, open the north. Save, save, open. Ay, lo siento. Maté a uno sin querer. Lo siento. Fue un fallo del avión, lo siento, niños. Bueno, qué pena, no se puede arreglar. Yo los atropelle. Dere. Dere, ¿sabes qué me van a regalar para Reyes? O sea, lo que le voy a pedir a Reyes. Le voy a pedir un sonotón. Un audífono. Sonotón, ¿por qué? Eh, ¿para qué lo quieres? Porque me estoy quedando sordo. ¿Qué necesita Minis? Yo, yo, por favor. Dere, Dere. Al quien coge ese escudo gordo, se lo mamá. Yo. Ahí está. O está un poco lejos, eh. Como perritos. Ya estoy, ya estoy. Claro, vas de sobrao, ¿no, Luis? No. Vas, me has sobrao. Que metí abuela con 400.000 euros. Aquí hay otro, eh. Ah, este tiene dos. Me sirve este, este avión. Me sirve. Me sirve. Dere, Dere, revisa el volumen. Eh, tenemos gente. Aquí abajo. Se te ha vuelto a subir. ¿Ah, sí? Sí. Ahí hay uno. Se te ha vuelto a subir. A ver si le doy un tiro. Yo lo escucho perfectamente, Dani. Sí, yo te escucho. ¿Ah, sí? Listo, está sordo, yo creo, eh. No, bueno. Bueno, Dere. Si me lo subo a Topi y habláis, me pesáis. El oído. Por eso es que no me lo subo a Topi. Ah. No, 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 no. Venga, por ahí. Ya está tocadito. Muerto. No, 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 no. Ha caído... O para mí. ¡Bueno! 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 Tenés velas de lanzacohetes. Aquí, el que no corre, vuelan. Lanzacohetes, 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 lanzacohetes. ¿Tenéis? Eh, no. Mmm... No. Pues mira lo que conseguí. La pistola. La única pistola que hay. A ver. A ver. Sí. ¿Cuánto quita? ¿Cuánto quita? La cabeza creo que quita 150. No, nunca lo he probado. Muy bien. ¿Tiene el cuerpo? Sí. El cuerpo creo que quita 56. Ay, no sé, no sé. No, 57 creo. Eh, tú. Vamos a hacer negocio. Me vayas a burles. Me vayas a burles. Me he contratado. Me he contratado. Alá, he hecho a mis negocios. Luis, habla a ti algo, di algo, a ver si te escuchas a ti, vay. Va, decí. Mira, mira. Contrati a este, mira. Mira cómo baila. Mira cómo baila. Mira cómo baila, mira cómo baila. Mira cómo baila, eh. Mira, mira cómo baila, eh. Mira, mira, mira. Baila, mira. Baila es genial este, ¿eh? Mira que sí, eh. Mirad, mirad. Sabe boxeo, ¿eh? Y ya se pinpapu Y revienta a alguien ¿Eh? ¿A ti qué te han regalado? ¿A mí? Papá Noel, sí ¡A mí! Me va a regalar un iPhone Lo tenemos delante al contrato A ver, vamos a pedir ¡Eh! ¡Mira! Mira, va más por él, ¿eh? ¡Va más por él, ¿eh? O sea, no aquí No, y además la viene de la zona Y ahora me lo voy a reentarrar Ahora les voy a decir hola niño Por el río vamos más rápido, tío Bueno, pues yo me tiro La lanza ahora tiene gasolina Tiene gasolina, eso es lo que no me gusta ¡Ahí están! ¡Vengan, vengan! ¡Aquí está! ¡Está acá! ¡Está acá! Vale, vale Lo veo, lo veo Usted Usted no se me va a escapar Lo viste, lo viste ¡Presa! ¡Nunca se me escapa, chamaquito! Muerto Le ha hecho un bullying, ¿eh? Pobrecito Bullying Acosto Sí, sí, le has dado un repaso Acosto Yo creo que se ha desconectado la playa Yo creo que se Se han sido del Fornite Ehm 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 Ha Ha borrado Fornite Y se ha descargado el Call of Duty Apaga la tele No, apaga la consola Luego, coge la consola Se la lleva Coge un bate ¡Mira esa construcción es el cielo! Eso es, hay que tirarlo, hay que tirarlo cuanto antes Mírale, mírale como construye Un momento, no hagáis nada, no hagáis nada Sí, 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 hay que tirarlo, hay que tirarlo Ehm, táctica azul aquí, eh Vale, vale, no, tengo morada Ese, ese... ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Yo me piro, yo me piro! ¡Tengo miedo! ¡Hijo de pito, estar ahí! Hay que tirar eso ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Ponque ahí perros! Joder, esas no se caen ¡Bueno! Tengo mucho miedo, te lo juro ¿Habéis matado uno? Es que los tres... ¡Qué buena, Luis! Vale, ah Eh, ¿tenéis balas de fusil? ¿De fusil? Sí, yo tengo el 927, ven Dame, dame una pulita, por favor Le doy 373 Y quedo con 613 Te quiero, te quiero Uh, usted, tiene que ir a luchar Para ser lo contraté Así que no me venga a decir nada Tengo muchos más ¡Ah, por ellos! ¡Camaradas! Vale, vale Pero estoy viendo gente allí ¡Ruser! 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 Ahí, ahí, ¿lo ves? Sí ¡Hip! Eh, ¿podéis pegar a esos? ¡Vengan, vengan! ¡Déjitos gente! Sí, sí, hay gente ahí Vamos por el puente, por el puente ¡Uno blanco! ¡Uno blanco! ¡Uno blanco! ¡Uno blanco! ¡Uno blanco! ¡Tiraos a Derek y a mí, tío! ¡Joder! ¿En qué quedamos? Vale, vale, venga ¡Adiós! Vale, tenés ahí Tengo tiempo, estoy una bala ¡Uh! ¡Ese está tocadísimo, Dani! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí hay uno! ¡Madre mía! No sé qué meta que me van a dar un snipazo Vale, viven la zona, eh Vale, viven la zona, eh Mmm, ten cuidado Me voy a matar la zona, frío Río, la zona, que no se toque ¡Fueros! ¡Que ya me han visto! ¡Está bien! ¡Yo tengo miedo, ya! ¡Eh! ¡Qué hijos de puta! ¿Cómo construyen el túnel, chaval? Tío, el de arriba me está poniendo un huevo, eh Sí, sí, a mí también ¡Joder! ¡Qué cerdos! ¡Aquí gente, aquí gente! ¡A vengan, vengan! ¡Vale, vale! ¡Moto! ¡Le he dejado yo una bala! ¡Oh, oh, oh! ¡Loco de vida! ¡Cuenta uno, cuenta uno! ¡Ese! ¡Jaja! ¡Esta nada! ¡Está nada! ¡Buah! Pero ahora vienen los que... Los que vienen de pisos picados ¡Mira, por mí me matan! ¡Me van a matar! ¡Bueno, abril, abril, abril! ¡No, es que ya vienen! ¡Ya los he visto bajando! ¡Está roto el escudo! ¿Lo hacéis? ¿Nos lo hacemos? ¡Pues ven, iros y no muero! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Qué puta locura, tío! ¡Totalmente, eh! ¡Usted viene desde aquí! ¡Aquí reventando un poquito! ¡Jaja! ¡Vale, aquí hay uno! ¡Luis, encima tuyo! ¡Jaja! ¡Vale, aquí hay uno! ¡Yo estoy a cinco de vida! ¡No! ¡Anda! ¡Eh, Derek! ¡Se viene otro! ¡Muerto, muerto! ¡Te lo ha matado! ¡Toma, Derek! ¡Botiquín! ¡Ah! ¡Está aquí, está aquí! ¡Alguien puede venir a ayudar! ¡Un segundo, un segundo! ¡Ah! ¡Bueno, venga! ¡Voy a jugar a otro juego! ¡Voy a jugar a mi juego! ¡A ver! ¡Venga, voy a jugar a este juego! ¡Vale! ¡Está aquí, está aquí arriba! ¡No, este no! ¡Se ha puesto cama elástica, eh! ¿Tenís WhatsApp? Ese he sido yo ¿No? ¿Esa? ¿Tenís WhatsApp? Sí, sí Yo sí ¡Ah! Hombre, hoy en día es una herramienta... ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ven ahí, guenar! ¡Ahí, buenarda! ¡Buenarda! 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 ¡Aquí hay uno! ¡Que la banamos! ¡Buenarda! ¡Buenarda! ¿Tenís curaciones? ¡He reventado! ¡He reventado! ¡Tupe a tupe! ¡Yo tengo curaciones, Dani! ¡Acirca a ti! ¡Vale! ¡Acirca a ti! ¡Por la espalda! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vale! ¡No has cogido el botiquín, Dani! ¡Eh, lo pillo, lo pillo! ¡Sí, sí! ¡Tienes ahora balas de... ¡Sniper! ¡Vale! 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 ¡Anda, coño! ¡Ay! ¡No tengo materiales! ¡Ay! ¿De qué gente? ¡Mi suerte! ¡No tengo materiales! ¡No! ¡Vienen aquí! ¡No! ¡Que aquí! ¡Que lo ven por este juego! ¡Y aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Disfitando de mi vida! ¡H immererte! ¡ Neil! ¡Se ha reunido! ¡Vale! He conseguido materiales. ¡Arriba arriba! ¡Arriba arriba! ¡¿ På для kills! ¡Muerto! ¡Muito! ¡Muito! ¡Rebinto! ¡Necesito materiales! ¡Necesito tuyas! ¡Va! ¡Amorz mil! ¡Va! Uy, detras, 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 detras Lo tenemos detras Joder, mala suerte No se como, pero ha muerto Uy, la zona Uy, la zona, ¿te da tiempo? Le da tiempo Ya, voy Corre, corre, corre Creo que los dos estamos en zona, ¿no, David? Están aquí, están aquí Es que están ahí los dos, tío No te da tiempo, no te da tiempo, Rodrigo Yo que tú haría un 90 Lo reventaría No, mejor le daría un escopo Ay, eso es lo que yo haría, eso es lo que yo haría Muy buena, muy buena Cuidado, que buena, uno para uno Uno para uno Uno para uno sin camiseta, ¿no? Vale, Jaime, me acerco a ti Si muero, tengo dos minis ¿Vale? Mi loot, tiene dos minis ¿Me puedes revivir? Ríeme, ríeme No puedes No puedo Vale, vale Que buena, vamos Ayy Jaime, te dejo dos minis Aquí, en mi loot Espera, tío, Jaime, no puedo Ahí están mis minis Mira, me viene bien tu escopeta Y por eso digo Yo voy a tener que estar aquí ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Buena! ¡Wow! ¡Qué presión, tío! ¡Qué presión! ¡El Dream Team, chicos! ¡Qué guapo! ¿Cuántas kills? A ver A mí me aparecen cuatro Yo he hecho cuatro Cinco Uno, pero asistencia seis O sea que Yo he hecho seis Vale Ostras, vale, entonces Cuatro y cinco Bueno, y una Bien, dieciséis Dieciséis Sí, dieciséis Estamos con lo que estamos Oye ¡Qué par...